Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 16 Cómo Doña Marina era cacica e hija de grandes señores de pueblos y vasallos y de la manera que la dicha Doña Marina fue traída a Tabasco Antes que más meta la mano en lo del gran Montezuma y su gran México quiero decir lo de Doña Marina Cómo desde su niñez fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos y es de esta manera que su padre y madre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painala y tenía otros pueblos sujetos a él obra de ocho leguas de la villa de Huazucucualco y murió el padre quedando muy niña y la madre se casó con otro cacique mancebo y hubieron un hijo y según pareció querían bien al hijo que habían habido acordaron entre el padre y la madre de darle el cacicazgo después de sus días y porque en ello no hubiese estorbo dieron de noche a la niña Doña Marina a unos indios de Xicalango porque no fuese vista y echaron fama que se había muerto y en aquella sacción murió una hija de una india esclava y publicaron que era la heredera por manera que los de Xicalango la dieron a los de Tabasco y los de Tabasco a Cortés y conocí a su madre y a su hermano de madre hijo de la vieja que era ya hombre y mandaba juntamente con la madre a su pueblo porque el marido postrero de la vieja ya era fallecido y después de vueltos cristianos se llamó la vieja Marta y el hijo Lázaro y esto se lo muy bien porque en el año de 1523 después de conquistado México y otras provincias y se había alzado Cristóbal de Oliz en las Hibueras porque Cortés allí y pasó por Guazacualco y fuimos con él aquel viaje toda la mayor parte de los vecinos de aquella villa como diré en su tiempo y lugar y como Doña Marina en todas las guerras de la Nueva España y Tlaxcala y México fue tan excelente mujer y buena lengua como adelante diré a esta causa la traía siempre Cortés consigo y en aquella sazón y viaje se casó con ella un hidalgo que se decía Juan Jaramillo en un pueblo que se decía Orizaba delante ciertos testigos y uno de ellos se decía Aranda vecino que fue de Tabasco y aquel contaba el casamiento y no como lo dice el coronista Gómara y la Doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda la Nueva España y estando Cortés en la villa de Guazacualco envió a llamar a todos los caciques de aquella provincia para hacerles un parlamento acerca de la santa doctrina y sobre su buen tratamiento y entonces vino la madre de Doña Marina y su hermano de madre Lázaro con otros caciques día sabía que me había dicho a la Doña Marina que era de aquella provincia y señora de Vasallos y bien lo sabía el capitán Cortés y Aguilar la lengua por manera que vino la madre y su hijo el hermano y se conocieron que claramente era su hija porque se le parecía mucho tuvieron miedo de ella que creyeron que los enviaba para matarlos y lloraban y como así los vio llorar Doña Marina les consoló y dijo que no hubiesen miedo que cuando la transpusieron con los de Sicalango que no supieron lo que hacían y que se lo perdonaba y les dio muchas joyas de oro y ropa y que se volviesen a su pueblo y que Dios le había hecho mucha merced en quitarla de adorar ídolos ahora y ser cristiana y tener un hijo de su amo y señor Cortés y ser casada con un caballero como era su marido Juan Jaramillo que aunque le hicieran cacique de todas cuantas provincias había la nueva España no lo sería que más tenía servir a su marido y a Cortés que cuanto en el mundo hay y todo esto que digo lo sé muy bien certificadamente y esto me parece que quiere remedar lo que le acadeció con sus hermanos en Egipto a José que vinieron en su poder cuando lo del trigo esto es lo que pasó y no la relación que dieron a Gómara y también dice otras cosas que dejó por alto y volviendo a nuestra materia Doña Marina sabía la lengua de Guazacualco que es la propia de México y sabía la de Tabasco como Jerónimo Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco que es toda una entendíanse bien y Aguilar lo declaraba en castellano Cortés fue gran principio para nuestra conquista y así se nos hacían todas las cosas loádose a Dios muy prosperamente he querido declarar esto porque sin ir doña Marena no podíamos entender la lengua de la Nueva España y México donde lo dejaré y volveré a decir cómo nos desembarcamos en el puerto de San Juan de Ulua fin del capítulo 16 ¡Gracias!